¿Cómo están los fideitos, Dante? Están terminaditos los fideitos, esperando que... Así quedan estos huevitos, que los hicimos en bolsita, en realidad, hay que decir la verdad. Están hechos en bolsita, pero la técnica se conoce como escalfado, ¿sí? Pero lo hicimos con un truquito para que en casa lo pueda hacer todo el mundo. Fíjate vos, este plato se podría llamar también fideos a la Lando Buzanca. No sé por qué. Porque tiene tres. Ah, pero mirá vos. Ah, ahora estoy cayendo, yo soy medio lento, la verdad. Sí, sí, está bien, perfecto. Quedó rico, quedó increíble. Diga, este hay que romper el huevo para que caiga la... Exactamente, vamos a romper un huevo, así pueden ver cómo se derrama la yema en este caso. Lo partimos acá al medio, vamos a girar un poco para que lo pueda ver, Dani. Rompemos y vemos ahí la yema, cómo cae sobre los fideos. Justamente es eso lo que tenemos que lograr para que quede realmente espectacular ese plato. Bueno, bueno, bueno. Háganlo. Para prepararlo en casa se necesitan estos ingredientes. Bueno, les cuento entonces que para hacer los fideos de hoy necesitamos 400 gramos de pasta cinta, 200 gramos de hongos, 4 huevos, perejil o sal de a gusto, una cebolla. Y también nos van a hacer falta dos siguientes ingredientes, sal y pimienta a gusto, aceite en cantidad necesaria, 150 gramos de panceta ahumada y queso rallado a gusto. Y con eso comemos un plato espectacular. Exactamente. Ideal para las fias. Tiene todos los condimentos que a él le gusta. Tiene huevo, panceta. Exactamente. Y él le va a tirar arriba una rodaja de salame, arriba. Ya me pidió que le deje al lado un poquito de sal. Capaz se queda corto. Por la duda, se va por el sal. Bueno, gracias Dante. Un placer. Bien. Bien. Vamos a ver.